¿Qué piensas de la Universidad Regimontana que organiza este tipo de ferias de empleo? La verdad a las personas que estamos en Recursos Humanos nos sirve bastante para traer el mejor talento a todas nuestras empresas. ¿Qué es lo que busca la empresa para el nuevo perfil? Yo creo que eso, el mejor talento que pueda trabajar bien con nuestros empleados y que tengan valores. ¿Alguna recomendación para los alumnos que se acerquen o a las personas que quieran acudir a esta empresa? Pues que aprovechen esta oportunidad, que vengan y dejen toda su información y sus currículums. ¿Qué piensas de la Universidad Regimontana al realizar esta feria de empleo? Hombre, excelente oportunidad para todos los muchachos que van por ahí recibiéndose o bien para las prácticas profesionales también tengan por ahí alguna oportunidad en nuestra empresa. ¿Cuál es el perfil que busca tu empresa? Pues buscamos de todo, tenemos por ahí varias áreas en donde nos adecuamos por ahí a varias licenciaturas, entonces todos los compañeros de aquí de la URT tienen la oportunidad de trabajar con nosotros. ¿Cuál es el perfil que busca esta empresa? Pues buscamos de todos los niveles, pero lo que esperamos de esta feria es obtener personal más administrativo, más niveles de un practicante hasta puestos que traigo de gerentos y directores. ¿Qué es lo que piensas de la Universidad Regimontana al realizar este tipo de ferias? Pues bueno, que está promoviendo a los alumnos el ser emprendedores, el buscar oportunidades, porque muchas veces salen de la escuela no sabiendo qué hacer, entonces es una manera de facilitarles el que las empresas vengan a obtener el talento, no tanto que ellos vayan y los busquen. ¿Alguna recomendación para los estudiantes que se acercan? Pues que aquí con nosotros, que se inscriban en nuestra bolsa de trabajo, ya que estamos haciendo búsquedas de candidatos, ya lo estamos promoviendo mucho, y pues no nada más con nosotros, sino en todas las empresas. ¿Qué es lo que busca esta empresa como el perfil? Y los perfiles que básicamente nosotros contratamos son tanto ingenierías, como licenciaturas para la parte de business support, que son los que están del otro lado del negocio, no directamente con nuestros clientes. ¿Algún consejo o recomendación que le puedas brindar a los alumnos interesados en asistir a Neoris? Claro que sí, pues bueno, primeramente para asistir a Neoris son las ganas de poder hacer sus prácticas, y no solamente que lo vean como prácticas, sino que quieran desarrollarse dentro de Neoris, y lo más importante, pues bueno, los estudiantes de la UR tienen una disponibilidad que cualquier empresa buscaría, entonces, que ahora que tienen esa oportunidad por parte de la universidad, que la aprovechen y que no dejen sus prácticas para el último, sino que lo vayan haciendo y lo vayan programando con tiempo. ¿Qué piensas de la Universidad Regimontana que haga este tipo de ferias de empleo? La verdad me parece excelente, porque tenemos un acercamiento mucho más directo con los alumnos, podemos conocerlos en sus diferentes ámbitos, en donde podemos ver cómo reaccionan al principio, cómo llegan a preguntar por la empresa, el interés que le pueden poner, y bueno, a lo mejor algunos que ni se imaginaban que podían trabajar con nosotros, empiezan a ver la posibilidad de desarrollarse dentro de este negocio. ¿Qué perfil busca lo seguro New York Life? Pues nosotros estamos en el área comercial, y la persona que estamos buscando es alguien que esté muy enfocada en desarrollarse como empresario dentro de la industria, pues con todo el apoyo y el respaldo de una empresa como New York Life. ¿Alguna recomendación que les des a los alumnos o personas interesadas en ingresar a esta empresa? Sí, yo les recomiendo que sean personas muy congruentes y muy formales al momento de hacer las citas, que lleguen puntuales, con buena presentación, que no tengan miedo de decidir cuánto quieren ganar, porque a veces a los chiquitos les pasa eso, ¿no? Que se acaban de graduar y dicen, ay, como que les da cosita, entonces que no tengan miedo de decir todo eso, y pues que sean ellos mismos en todas las entrevistas, es lo que estamos buscando. ¿Qué piensas de la Universidad de Regimontana al realizar esta Feria de Empleo? Pues la verdad que es la segunda vez que vengo a este evento, vine en marzo, y la verdad que creo que es un evento muy bueno, porque nos permite conocer a personas que igual y de alguna u otra manera, pues no tuviéramos la oportunidad, creo que es muy bueno para los alumnos porque les ayuda a ver cuáles son las posibilidades que tienen en las empresas de acuerdo a sus carreras, entonces pues qué bueno que sigamos participando en estos eventos. ¿Algo más que deseas agregar? No, pues mucho éxito a todos los estudiantes y que les vaya muy bien, y vengan a nuestra estanta. Excelente, muchas gracias. ¿Cuál es el perfil que busca esta empresa? Bueno, mira, ahorita tenemos varias vacantes, tenemos ingenierías, practicantes, supervisores, supervisores, estamos buscando personas con porcentaje de inglés alrededor de 80, 90, personas responsables, proactivas que quieran ocupar un lugar dentro de la empresa. ¿Qué piensas de la Universidad de Aregemontana al realizar esta Feria de Empleo? Bueno, pues es una gran oportunidad para todos los estudiantes y exalumnos también, y gente en general que quiera una oportunidad, quiere encontrar un establecimiento para poder crecer profesionalmente. ¿Cuál es el perfil que busca esta empresa? Mira, tenemos diferentes perfiles, ya que nos dedicamos a buscar talento humano para nuestra empresa y para diferentes empresas, entonces tenemos perfiles muy variados, desde operativos hasta el nivel directivo, y practicantes también. Excelente, ¿qué piensas de la Universidad de Aregemontana que haga este tipo de Feria de Empleo? No, pues es algo excelente, ya que nos ayuda tanto a nosotros, como a buscar a lo que estamos buscando, a reclutar gente, como a la gente interesada en buscar empleo. ¿Algo más que desees agregar? No, pues muchas gracias por este evento.